Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Show del Gato y hoy conversamos al mediodía con Jorge Luis Pinto, el técnico del cuadro deportivo Cali. Una nota supremamente especial. Se le preguntó si lo del Cali es un fracaso sobre la cantera y al final nos dijo, no se la pierdan, que es un hombre de carácter que tiene la basgue bien puestas y se retiró de la entrevista. Aquí está la nota con el técnico santandereano, que aún no sabe, esperando el último juego frente a Chico, si continúa o no. Pero antes les recuerdo que me llegó la camiseta del América, la original roja, señores, que va a ser para uno de ustedes, pero también me llegó la blanca del Deportivo Cali. Aquí está, que va a ser para uno de ustedes, la blanca del Deportivo Cali. Va a ser un sorteo para que alguno de ustedes se lleve la camiseta del Deportivo Cali y la del América. Y también les recuerdo que si has vestido la camiseta de la Selección Colombia en cualquier deporte a nivel mundial, puedes ser candidato para una residencia para ti y tu familia en los Estados Unidos y tengo la abogada que te va a ayudar. Y también que si necesitas conseguir casa en los Estados Unidos, en arriendo o para comprar, tengo también el Realtor que te ayuda a conseguir la casa con el préstamo y todo incluido. Aquí está la nota en zona libre de humo con el técnico. No se la pierdan porque es una nota que va a ser épica. Veanla. Bueno, seguimos debatiendo después del invitado. Está en línea el profesor Jorge Luis Pinto. Mariano, usted quería conversar con Pinto. Todos quieren conversar con el profe. Profe, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto en Alvaro. Bien, profesor. Bien. Sí, preocupados porque estamos acostumbrados a tener a Cali y América en cuadrangulares y no va a hacer falta el Deportivo Cali, profe. Y creo que usted también estaba metido en la cabeza cuando llegó que venía a ser protagonista del torneo, ¿no? Colabore un poquito, querida, la policía. ¿De qué? Que viene la policía. Ah, ya corre. Seguramente. Aló, dime. ¿Ya pasó la policía? Sí. Bueno, profe. Voy adelante. Profe, le decía que estamos, pues, estamos aburridos porque estamos acostumbrados a tener a América y Cali metidos en finales y este año otra vez, semestre seguido, el Cali está fuera de cuadrangulares. Y yo le decía a usted que cuando llegó Pinto al Cali, uno lo primero que imagina es un golpe de categoría por lo que es usted, por la imagen, la charretera, el carácter mundialista. El quedar por fuera para usted, ¿qué representa? Un golpe profesional muy duro, un golpe anímico que lo destruye a uno, ¿no? No me pasó por la cabeza nunca, al menos con la nómina que teníamos, era lo mínimo que podíamos ofrecer, ¿no? Estar en el octagonal. Yo no pedí nunca que hubiera un primero, pero sí estar en el octagonal. Y eso nos golpea, eso es duro para nosotros, ustedes a ustedes no lo creen, pero para mí, para algunos jugadores o muchos jugadores, es un golpe profesional y anímico que no es fácil pasarlo, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en eso porque fue lo primero que dijimos. El Cali no tiene la mejor nómina del país, pero tampoco tiene la nómina para estar el 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea que estamos de acuerdo en esa parte, Profe Pinto. Profe Pinto, ese fracaso, por llamarlo así, porque no es clasificado, porque, repito, usted es un tipo de recorrido, no está acostumbrado a esto, estar fuera de finales, ¿lo lleva a pensar algo en torno al futuro con Deportivo Cali? Mira, yo de eso no quiero hablar, primero no es fracaso, ¿no? Sí. Ustedes vieron la nómina, ustedes vieron el roce, sí, de pronto algo que tenemos que dar en el informe, que quienes vinieron nos dieron lo mejor, y eso complicó todo. Pero eso lo hablaré el jueves, yo creo que falta un partido y uno tiene que ser respetuoso, al menos yo, como cabeza del grupo, tengo que ser respetuoso. No voy a ir a respetar a ninguna persona, a ningún jugador, antes de... Después miraremos las cosas con calma, eso, los hechos están claros, y hay errores, y hay errores de nuestros, errores de algunos jugadores, en fin, que lo analizaremos con el mayor gusto del juez. Profe, esta nómina, ¿tuvo usted libertad para confeccionarla con su director deportivo? Mira, libertad, pues, lógico que la voy a tener, la tendré siempre toda mi vida, ¿no? Hay situaciones que hay que tener presente, ¿no? Como se tuvieron presentes ahorita viniendo, era en esta. Sí, las contrataciones dependieron mucho también de la parte económica. Ahorita vamos a mirar cómo queda el equipo. Ustedes saben el momento económico que vive el equipo, la situación con los jugadores, especialmente hoy, donde se cumple cierto tiempo. Entonces, estamos ahí a la mano del presidente, que ha puesto el hombro, ha puesto el pecho, y lo digo con toda honradez. Pues no es fácil, no es fácil. Entonces, todo está determinado por la parte económica. Correcto. En una rueda de prensa reciente, para ir con mis compañeros, lo sentí cuando dijo usted que iba a analizar, que le preguntaban por la continuidad. Usted dijo, palabra más, palabra menos, que todo estaba supeditado al término del torneo, a la parte económica. No lo sentí como fijo en continuidad. Hoy lo noto un poco diferente o estoy equivocado. No, lo mismo, estoy valorando, estoy mirando las cosas. No puedo, hoy ustedes lo que quieren es que yo les dé una chiva de que pinto, se da o se queda. Yo hoy no la doy. No, 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 para nada. Profe, yo en ese momento entro. Hoy no la doy. No. No digo ni sí, ni no, ni qué, ya eso, no. Estoy analizando, voy mirando, conociendo, estando mirando la situación del club, y por supuesto el momento deportivo, ¿no? Profesor, buenas tardes. Pero, 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 ¿qué crea? Yo no busco chiva, eso lo dijo usted en la última rueda de prensa que tuvo, no lo dije yo. Dale, Jorge. Bueno, lo mismo digo hoy, estoy mirando, déjeme terminar el torneo, por Dios. Ustedes quieren que uno les dé cosas antes de, no, yo no, yo ya en mis 35 años atendiéndolo a usted, algo tengo que haber aprendido, muchacho. Claro, y mucho. Colaboro y todo, pero no. Profesor. Le repito, usted fue el que lo dijo, no yo en la rueda de prensa. Siga, Jorge. Profesor, buenas tardes. ¿De qué se arrepiente de las decisiones que tomó con el Deportivo Cali este semestre? No, no, hay errores de los que tengo que arrepentirme, pero no es hoy para decirlo. Perfecto. Hoy no, porque sale una cadena de cosas, ta, 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 y hay errores míos también, indudablemente, y del equipo, y de jugadores, y esto, y esto, y esto, pero en su momento lo decimos, muchachos. Mariano, gato, muchachos. Yo, bueno, profesor, profesor Pinto, un placer saludarlo, le habla el gato Arce, un abrazo grande. Técnico mundialista, técnico ganador, técnico que rompe récords. ¿Qué lo llevó, profesor, a meterse en semejante boca de caballo tan grande, o realmente usted no conocía la verdadera situación del Deportivo Cali? Bueno, hay cosas que no conocía, ¿no? No, yo fui consciente, yo he dicho siempre, creía en la cantera, que este equipo tiene camiseta, que pensé que con los que venían podemos hacer una campaña mucho mejor, pero mucho mejor que lo que hicimos, ¿no? O lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lejos. Eso no me pasó por la cabeza estar en este momento. Profe, pero el Cali siempre se ha apreciado de su cantera, del producto, de la semilla. Entendiéndolo usted, la cantera no dio la talla, ¿entonces? De pronto, en otros momentos, han llegado fácilmente, de pronto, la para de la pandemia, que dicen que dos generaciones no hicieron fútbol durante dos años, que no compitieron en el torneo del Sub-20 y todas esas cosas, ¿no? ¿Eh? Ahora no, todo es que sea malo, ¿no? Estoy diciendo que en la sala entera, no. Hay cosas que no han funcionado. Correcto. Mariano. Sí, profe, buenas tardes. Si hay algo que yo le valoro al trabajo suyo en el Deportivo Cali es la valentía, ¿no? Porque repasando todos los partidos que usted disputó, creo que ninguno se colgó el travesaño, en ninguno puso el bus, siempre salió a proponer. Es más, yo lo critiqué varias veces porque dije, hay partidos, profe, en los cuales es mejor no estar tan expuesto, no intercambiar golpes con equipos, sobre todo de licitante, que son equipos grandes que le pueden hacer daño. ¿Usted coincide con esa apreciación? Puede ser, un gusto saludarte, mira, puede ser, sí. Pero si no hubiera hecho eso, de pronto hoy me estaban diciendo lo contrario. Profesor, pero si el Cali es Cali y usted lo puso a jugar allá metido atrás, ¿cómo iba a ganar? No, yo hice lo que correspondía dentro de la lógica mía, dentro de lo que estaba preparado, porque es que mi asombro es, entonces Nacional jugó otro equipo, entonces Tolima jugó otro equipo, entonces Santa Fe, a pesar de que perdimos 3 a 0, jugó otro equipo, entonces, no, es el mismo lo que pasó, es que tenemos irregularidad, el jugador joven es irregular, algunos errores de lesiones, en fin, todas las cosas. Oiga, profesor Pinto, ¿cómo hizo usted, profesor Pinto, para acoger a un grupo de jugadores que entrenan todos los días, usted les trabaja tácticamente, los acomoda, que a 3, que 5, que 4, pero que tienen la cabeza en que no tienen la nevera llena, ¿cómo hizo ese trabajo en vestuario, profesor? Tengo que hacer un reconocimiento a los jugadores, que en eso, a pesar de las dificultades económicas, respondieron a mi trabajo. Eso tengo que decirlo con franqueza. Si no, de pronto, en el mejor punto, sí respondieron, y no tengo que echarle la culpa de nada de eso. Fui muy irregular, esa es la palabra más acentuada, no sé el porqué, la práctica, la juventud, no sé. Profesor, nadie hace algo para equivocarse. Aquí en mi vida tomo decisiones no para mal, sino para bien. A veces me salen y a veces no me salen. Usted habla de la cantera en un momento inoportuno, no dio lo que esperaba. Pero entonces le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de los jugadores que usted eligió y que tampoco hubieron talla? Ambas cosas, ¿no? Le dimos porque creímos en ellos. De pronto, algunos de los que vinieron, otros de los que subimos no vieron lo mejor. Esa es la verdad. Pronto, despito. Dale, Mariano, dale. Tenemos su carrera dilatada. Había tenido en algún otro plantel el tema de, digamos, de los retrasos económicos, en el pago. Porque yo, la verdad, yo me pasé el semestre diciendo, muchachos, cuando el jugador entra a la cancha se olvida de todo y no van a jugar con menos entusiasmo o no van a poner menos testosterona a la hora de jugar un partido. Entonces, quiero que usted, como líder del grupo, me diga si usted notó en algún partido que los jugadores dieron menos o si hubo que motivarlos de otra forma. Porque una cosa es el entrenamiento de la semana, pero cuando uno entra a la cancha tiene que jugar a ganar, ¿no? No, siempre lo motivamos. Tanto en el partido como en los entrenamientos. Y yo, gracias a Dios, tengo esa palabra para hacer eso. Pero bueno, usted sabe que de una u otra manera algunos jugadores se caen, ¿no? Cuando uno sale a la casa y la señora, o como dice el señor allá, la nevera, no sé qué, eso de alguna manera afecta. Eso no hay que negarlo. Somos humanos y eso afecta, ¿no? Pero, no, no, en muchas partes de todo, diría yo, nos sobrepusimos a esas dificultades. En la parte económica que está acá en Cali tiene limitantes, profesor. La parte económica tiene limitantes. Todo el mundo lo sabía y usted lo sabía cuando llegó acá. Pero cuando a usted le toca, le dicen, necesitamos reforzar acá a usted. ¿Usted sugiere nombres o sugiere posiciones y la parte directiva es la que determina qué jugadores le acerca a usted? No, las posiciones lógicas las sugiero yo, ¿no? Y a veces hay un mutuo acuerdo por información de ellos, por conocimiento de ellos. Hay que mirar a este jugador, hay que evaluarlo, usted está de acuerdo, no sé qué. Miran también la parte económica, ¿no? Porque la parte económica de alguna manera se tuvo en cuenta dentro de esta administración. Correcto. Gato. A mí me llama mucho la atención, profesor Pinto, que en tanto recorrido, tantos años que lleva usted al frente de selecciones nacionales, de equipos de fútbol, me llama la atención que siempre se decía es que el profesor Pinto tiene un carácter muy fuerte, es que el profesor Pinto sale porque no le gustó tal cosa y no se lo aguanto y se fue. Y en esta ocasión siento de que por el contrario usted se ha sentido casi que caído en esa parte de todo ese carácter que usted siempre tuvo para poder afrontar una cantidad de situaciones porque hay cosas que se le están saliendo de las manos, profe. No se me está saliendo nada de las manos y sigo con el mismo carácter que he tenido toda mi vida. Ya. Y se lo puede preguntar a los jugadores como Sergio Herrera que me conoció de jugador como el otro profesor que ha estado conmigo varios años. Entonces no me ha faltado carácter para nada, papá. Para nada. Qué bueno. Profesor. Eso sí, no le equipa la menor duda. Mejor dicho, para hablarlo y terminar un poquito la charla, todavía tengo la hueá bien puesta. Eso, profe. Qué bueno. Eso está bien, profe. Eso me gusta. Qué bueno escucharlo así. Qué bueno escucharlo así. Es el Pinto que conocemos nosotros. Qué bueno. Espero que les haya gustado esta nota con el técnico Jorge Luis Pinto. Llamó mucho la atención. Diferentes situaciones. Ha sido incómodo para él trabajar en el Deportivo Cali en la situación actual. La economía no es la mejor y todos lo sabemos. Y contra eso también se tiene que luchar. Ustedes lo escucharon. Hay momentos donde la nevera vacía llena también de incertidumbre a los jugadores. Es que los inconvenientes son mayores. Si necesitas abrir una empresa en los Estados Unidos tener tu propia compañía tengo a un amigo Edward Moore que te ayuda a conseguir tu compañía a sacar los papeles que te ayuda también legalmente a conseguir tu cuenta bancaria todo esto acá en los Estados Unidos él te va a asesorar Edward Moore y Transdivisas nos entrega la camiseta del Deportivo Cali la original y la camiseta aquí se enredó la camiseta original del América aquí está la del América con Transdivisas en Chipichape la mejor casa de cambios de divisas en Chipichape para poder participar con estas camisetas tienes que inscribirte al taller internacional de fútbol para hinchas inscríbete allá te voy a mandar el link si quieres que tu logo aparezca aquí llámame un abrazo para todos feliz noche La próxima